en este tutorial vamos a explicar cómo se instala y cómo se configuran los detectores de incendio a cuatro hilos para saber cómo actúan en caso de incendio y cuál es la forma de resetear los detectores para ello vamos a utilizar una central dsc pc 16 16 aunque valdría cualquier otro modelo un teclado rfk 5500 para hacer la configuración y la visualización utilizaremos una base detector de incendio de la marca system sensor modelo eco 1000 br l 12 n l sin bloqueo y un detector de incendio a dos hilos de la marca system sensor modelo eco 1003 y la configuración por software la haremos a través del software del s5 abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales del sensor como se muestra en la imagen la instalación es bastante sencilla del positivo auxiliar se conecta a la borra 4 del detector y del negativo auxiliar se conecta a la borra 1 del detector desde el z1 de la placa se lleva un cable y se conecta en el número 2 nc de la borrera del relé interno del zócalo y desde el com de la placa se lleva otro cable y se conecta a la borra 3 que es el com del relé interno se pondría una resistencia de final de línea en serie en la borra 2 nc de 5 k 6 instalación de detector a cuatro hilos bueno aquí tenemos el zócalo el detector que están pudiendo manejo ya que se han hecho bastantes pruebas con él la resistencia de 5 k 6 vale y el cable de 4 y 2 pues ahora vamos a conectar el cable en el zócalo este zócalo tiene lo tiene una cosa especial que ya tiene un relé interno vale con lo cual esto actuaría como una zona normal y corriente lo que pasa es que se pondría sobre un detector de incendio bueno pues vamos a conectar aquí tendríamos el esquema más o menos vale que tendríamos la entrada de voltaje negativo le daría la entrada de entrada positivo si hubiese más sensores pues aquí perdón saldría al siguiente detector y aquí como vemos en el relé el 3 es común el 2 nc normalmente cerrado y el 1 es normalmente abierto vamos a conectar entre el 3 y el 2 vamos a ver simplemente vamos a conectar la alimentación que sería rojo en el positivo que sería el número 4 vamos a pasar por aquí abajo los cables vale vamos a ver en el 4 el positivo vale y el negro en el negativo que sería en el número 1 vamos a ver vale lo tendríamos ahora el tema de resistencia cogeríamos la resistencia de acuerdo y lo pondríamos en serie por ejemplo con el amarillo lo pondríamos en serie vale por esto así vale y ahora iría en el 2 que se merece diría la resistencia vale y en el verde y en el verde y el verde perdón iría en el común que sería en el número 3 en este caso sería aquí vamos a ver un poquito y más ya estaría conectado positivo negativo y la zona con la resistencia en serie y ahora cerraríamos vale y vamos a ver cómo se instala en él en la central de alarmas bueno aquí tenemos el cable de 4 hilos aquí tenemos el sensor vale y ahora vamos a conectarlo aquí en la zona 1 vale se puede conectar en cualquier otra zona perfectamente vale pero vamos a conectarlo en la zona 1 vamos a ver obviamente vamos a poner la zona el amarillo vamos a ver y bueno no sabe que cable muchas veces el z1 vamos a ver el amarillo vale y el común lo ponemos en el verde vale y ahora la alimentación vale lo tomamos de la alimentación no como el poquetín de la alimentación auxiliar de acuerdo positivo y negativo positivo y negativo positivo el rojo vale y negativo el blanco vale la instalación auxilia alimentación auxiliar para alimentar el detector y la zona para la zona de detectó para cuando salte que sepamos que es la zona 1 vamos a hacer la programación de dos formas primero por el software de s5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración configuración del detector a cuatro hilos uno configurar la zona como calor 24 horas bueno aquí estamos en una plantilla de una pc 16 16 vale y ahora vamos a conectarnos vamos aquí a conectar vale vamos a que ya en el teclado entramos en programación nos vamos al campo 499 otra nos conectamos con la central vale ya nos vamos a la parte de zonas y aquí en la 1 vale vamos a poner la 14 24 horas calor vale y mandamos a comunicarme marcas damos así y en el progreso lo manda vale ahora ya estaría programada la zona 1 como 24 horas calor vale y ahora ya solamente es desconectarnos inmediatamente y estaría programada la zona 1 como 24 horas calor para poner el detector de incendio a cuatro hilos ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 001 pondremos 14 calor 24 horas y después para salir almohadilla ya que las demás zonas la dejaremos como están bueno ahora vamos con el teclado vamos a programar la zona 1 como 14 que es calor 24 horas para ello vamos a entrar en programación asterisco 8 y 45 que es el código de fábrica vamos a la sección 001 vale y aquí ponemos 14 vale y aquí ya lo dejamos como está damos almohadilla va a salir salimos vale y ahora vamos a probar como saltaría la alarma al producirse un incendio con el sensor de incendio bueno aquí tenemos el detector y el teclado vale el papel y vamos a darle vamos a ver vamos a ver soplamos y ahora vamos a poner el sensor para que se vea mejor para que se vea mejor parece ha encendido y aquí podemos ver zona 1 sistema en alarma vamos a meter el código vamos a ver metemos el código vale y como todavía está entendido vale ya vemos que ya no se enciende y aquí ya tenemos listo para armar vale y así de fácil es un director de 4 de 4 y 2 con el relé propio y ya no sé ya no hace falta tener un relé aparte para poder resetear el detector de incendio aquí termina este tutorial el tipo de zócalo que aparece en el tutorial es el que recomiendo porque con el código de desactivación de la alarma se resetea el detector de incendio el detector a 4 y 2 actúa como un detector más porque lleva su alimentación y después su zona de alarma si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias